Vamos a dejarlos a ustedes con la primera exposición que estará a cargo del Dr. Leandro Rodríguez Valverde. Muy buenas tardes con todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación realizada por el CENCICO al Centro Regional de Cinefología de América del Sur y en persona como representante de dicha institución. El tema que yo voy a tratar básicamente se refiere a una reflexión sobre el terremoto de 1970 que fue el terremoto más destructivo que ha tenido el país en su historia. No es más fuerte, pero es más destructivo. Para mí este tema es interesante y muy importante y muy sensible tal vez porque yo soy de Huaraz. Yo nací en Huaraz y tuve la, podríamos decir, la triste experiencia de pasar ese terremoto. Ese terremoto nos marcó en realidad a toda esa generación. ¿Qué pasa? Que tuvimos la triste experiencia de experimentarlo. Un terremoto de este nivel no solamente es un evento que genera destrucción, sino sus efectos que se duran por generaciones. Cambios culturales, cambios en las tradiciones, etc. Con nosotros terminó nuestra vida en 45 segundos, se acabó, desapareció nuestra casa, nuestra ciudad, el colegio donde estudiábamos y a los 15 días nos encontrábamos desparcidos por todo el país, probablemente los que vivíamos allí. Después de décadas nos hemos vuelto a encontrar muchos de ellos. Entonces, para mí fue una experiencia dramática porque mi padre, por ejemplo, era de Yungay. Yungay desapareció en este terremoto y nosotros perdimos aproximadamente 40 familiares. murió mi abuela, tíos, primos, sobrinos, etc. Y en Guaraz también perdimos familiares, hermanas y madres, cuñados, sobrinos, etc. Entonces, en esa época que yo estaba en el colegio, me pregunté, ¿quién había sido responsable de que ocurriera este desastre? Obviamente, un fenómeno natural no es un desastre. Un fenómeno natural es una expresión de la naturaleza, de la dinámica de la Tierra. No es un desastre. Un desastre lo producimos nosotros, porque ignoramos el comportamiento del medio ambiente donde vivimos, ignoramos las amenazas a las que hoy estamos expuestos y vivimos en contradicción precisamente con ese medio ambiente. Ahí es donde se presentan los desastres. En otras palabras, es un proceso histórico social de desastre. En las cifras sociales surgió una idea para suceder desastres. Se les consideró eventos extremos. De esta manera se empezaron a explotar las tormentas, terremotos, avalanchas, aquí huracanes, y no tanto como resultado de estudios científicos, sino como funciones de un proceso social en marcha, su estructura de relaciones humanas y, más extensamente, los procesos históricos que han dado forma a dichos fenómenos. Esa búsqueda de quién era el responsable de lo que había ocurrido en este terremoto, a esa corte da a mí esa pregunta. Yo me dediqué a las ciencias, pero ahí no encontré la respuesta. A pesar de que ya terminamos la carrera, no encontré la respuesta. Para encontrar esa respuesta tuve que dirigirme, o tuve que entrar a la historia, a la antropología, a la arqueología, para poder entender por qué había ocurrido este desastre. Y descubrí que justamente el desastre, o mejor dicho, todo comienza con la conquista. Cuando vi de la conquista, los españoles no solamente ignoran todo el conocimiento de los activos peruanos, que a lo largo de miles de años habían aprendido a vivir en armonía con su medio ambiente, con su naturaleza, sino destruyen ese conocimiento. Y ahí es donde empezamos a generar, a gestar los desastres que cosechamos 400 o 500 años después. Es por eso que al sismo del 70 se le llama el desastre, el sismo de los 400 años. Es decir, los españoles, al ignorar todo este conocimiento, empiezan a generar las condiciones para que se curan estos desastres. ¿Cómo? Construyen las ciudades en zonas peligrosas. En Guaraz, por ejemplo, hubo mucha oposición de construir una ciudad ahí, porque había aluviones. Y curiosamente la plaza de armas de Guaraz, por ejemplo, en la antigua plaza de armas tenía tres calles de entrada y tres calles salían, tres avenidas y a los costados cuatro. Eran diez calles tenía esa plaza de armas. ¿Por qué? Para escapar de los atribuones. Imagínense. Obviamente, otras ciudades como Arequipa, por ejemplo, se fundan al pie de un volcán. Eso no hacían los incas ni los pre-incas. Obviamente tenían un conocimiento distinto. Y ahí empezamos a gestar los desastres, porque se utiliza también una técnica europea, una plaza de armas, calles de donde salía la ciudad, calles angostas, construcciones altas y de peor material que la doble. Bueno, entonces, los antiguos peruanos habían desarrollado todo un conocimiento sobre esto. Y en la siguiente lámina, por favor, por ejemplo, la siguiente. Esto viene a ser lo que se denomina las chicas. Esto se ha encontrado en Caral, más o menos hace 100.000 años. Esto se encontró en Caral, en las plataformas, en las bases de las construcciones. Estas chicas, que son unas bolsas tejidas con rocas, digamos, semisféricas. La anterior, por favor. En este trabajo, que ha sido hecho en el año 2016, por unos japoneses, justamente investigan el comportamiento de estas chicas. ¿Y qué se encuentra en este paper? Se dice, o sea, una superficie con chicas abajo, cuando empieza a moverse, cuando empieza a venir un terremoto de una determinada magnitud, las chicas empiezan, las rocas dentro de cada bolsa de las chicas empiezan a moverse. Entonces, ¿qué efecto tiene esto? Evidentemente, la aceleración que se genera con ese terremoto, cuando las chicas empiezan a actuar, disminuye la aceleración de la estructura. Imagínense ustedes, estamos hablando de 5.000 años que los peruanos, los antiguos peruanos, los antiguos pobladores de esta zona, habían generado este tipo de tecnología para poder responder a los terremotos. Todo eso, evidentemente, fue destruido e ignorado. Hasta el día de hoy que estamos empezando a conocer lo que estos peruanos habían desarrollado. Obviamente, a lo largo de miles de años de experiencias, aprendieron a vivir en paz con la naturaleza. Eso es lo que decía el fundador del Centro Regional de Cineología, tenemos que aprender a vivir en paz con la naturaleza, y para eso hay que conocer al enemigo, en este caso el enemigo era el terremoto. Bueno, la siguiente por favor, la siguiente. Luego, les cuento de que en el año 1916, perdón, en el 2016, me invitaron a Yungay a dar una charla. Di la charla y una de las cosas que me sorprendió enormemente fue que el 95% del auditorio no sabía lo que había ocurrido, o tenía una idea muy vaga de lo que había ocurrido con el desastre de 1970. Generaciones nuevas, obviamente, y una de las cosas que comprobé fue la pérdida de la memoria colectiva de la población. Es decir, no habíamos transmitido esas experiencias a las nuevas generaciones, ni se había enseñado tampoco eso. De manera que había una pérdida total de memoria colectiva de esa población. Y creo que en el país no solamente se pierde memoria en ese aspecto, sino en muchos aspectos. Y por eso, ¿qué se genera con esto? Volvemos a repetir los errores. Fue una sorpresa para mí muy grande. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del 70, ya se conocía la periodicidad de fenómenos naturales en la zona. En el año 41, por ejemplo, hubo un aluvión en Huaraz, sin sismo, y se llevó a medio Huaraz. Justamente lo que afirmaban los que se opusieron en Huaraz, hay una ciudad. Y en el año 1954, unos alpinistas de Huaraz, de Yucaraz y de Yungay, suben a Huascarán y conquistan un pico norte, me parece, por primera vez. Eran aficionados. Y uno de ellos se llamaba el Arturo Soliano Berlantín, un caracín. Y cuando están subiendo, les sorprende una avalancha. Una avalancha bastante grande. Les sorprende. Y ellos inmediatamente se dan cuenta de que si esa avalancha hubiese sido más grande, se hubiese dirigido hacia Ramón Reirca y lo hubiese desaparecido. La siguiente. En el año 64, ¿y qué pasó? Eso lo estaban diciendo en el año 54. En el 62, ocurrió lo que ellos dijeron. Vino un aluvión, se desprendió una parte de Huaraz y se llevó a Ramón Reirca. En el año 64, ellos vuelven a subir a Huaraz. Y obviamente ven rajaduras más grandes, de 200 metros. Y afirman que si eso se rompía, no solo se iba a llevar nuevamente a Ramón Reirca, sino se iba a llevar a Yungay. Y acá, eso fue publicado en el comercio el 21 de agosto de 1264. El gobierno, ante este tipo de informaciones, dice, sacan este comunicado, la Ramón Reirca, y envían una delegación a Yungay, que básicamente lo que hizo fue tomar fotos, porque en realidad no sabían lo que podían hacer ante esa realidad. No sabían. Y entonces, el año, en ese mismo año, nos invitan a un doctor, Hans Kins, un alemán de la Universidad de Lisboa, y un experto en nevados y raciales, y hacen una reunión en la Sociedad Geográfica de Lima, donde invitan a rectores de universidades, y él afirma que lo que se decía de ese de Huascarán eran noticias sensacionalistas, fuera de lugar, que Huascarán no ofrecía ningún peligro. Eso es lo que decía este especialista. Y en esta nota de prensa se encuentra eso. Y sin embargo, en el año 70, ocurre lo que decían esos peruanos, esos yungainos, esos cancinos y esos huascinos. Se rompe una pared de Huascarán y se lleva a la Ramón Reirca y se lleva a Yungay. Y acá está una de las, de lo que dice en sus relatos, Soriano Bernatini, que vio unas rajaduras inmensas, que podía crearse en cualquier momento, cuando llega un diario, le hicieron el caso, le sugirieron que había otro diario, en fin. Y, obviamente, esto fue escrito en última hora, el 21 de mayo del 64. Hay gritos de 200 metros, se parte boca. Arturo Soriano Bernatini, cinco años, nueve meses, nueve días antes de la luz de Yungay. Ya se habían hecho estas afirmaciones. Y otra noticia, en última hora, el 21 de agosto del 64. Otra noticia, en realidad, en relación a la declaración de estos alpinistas. Y, entonces, lo que quiero decir con esto es que todo esto no se sabe. Ni en el pueblo de Yungay conocen de esto. No hay, en otras palabras, vuelvo a repetir, se ha perdido la memoria colectiva. No existe. Obviamente, ya todo este elemento se advertía años antes de que ocurren los aluviones del desastre del 70. Y, sin embargo, no se hizo nada. No. Creo yo de que eso es un elemento muy importante porque cuando se pierde la memoria colectiva se repiten los errores, se vuelven a cometer los mismos errores y se van a volver a cosechar las mismas tijeras. Entonces, esta es una experiencia que quiero contarles. En la Comisión de Gestión de Reyes Desastres que está liderada por la Comisión de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros, se invitó hace unos meses a un doctor, José O'Quinn, un doctor americano pero que trabaja en una institución estadounidense norteamericana y ellos se encargan de evaluar desastres. Y él nos contó, en la conversación con él, nos contó una experiencia increíble que pudieron verlo en el terremoto de Japón que ocurrió el 11 de marzo del 2011. Un terremoto, el gran terremoto de magnitud 9. En una isla en Japón habían visto que había habido muy pocas víctimas porque el tsunami llegaba y no se explicaban por qué. Fueron y cuando llegaron les preguntaron a los pobladores qué cosas habían hecho para que eso ocurra. les dijeron había dos colinas una colina más cercana y una colina más lejana. Dijeron nosotros hemos ido a la colina ahí para protegernos y por qué no fueron a la colina más lejana porque nuestros ancestros nos enseñaron de que no debíamos ir allá. Si íbamos ahí íbamos a morir porque iban a chocar dos olas. ¿Cómo van a chocar dos olas? Se investigaron y efectivamente se da ese fenómeno. Sin embargo allá no íbamos a morir. ¿Y cuándo fue ese mensaje que dieron sus ancestros? 50 generaciones. Hacía mil y pico de años ocurrió un sismo similar a este y dejaron y esa enseñanza que tuvieron al experimentar ese terremoto la transmitieron a través de generaciones. O sea ellos sabían perfectamente lo que debían hacer si volvió a ocurrir un sismo de ese fenómeno. Ahí la ciencia ni la tecnología pudo hacer mucho porque ya había colapsado los sistemas de alarma de alerta temprana de tsunamis. Pero ese mensaje generó y salvó vidas. Imagínense ustedes lo que puede hacer cuando existe una memoria colectiva y cuando existe ese tipo de cultura que nosotros lamentablemente no la tenemos. Si ustedes desean puedo después regarles esto y si desean leer un poco sobre el tema les puedo dar información sobre el artículo y todo. En realidad el Perú sigue siendo un país en condiciones de desastre. Eso lo dijo Anthony Oliver Smith un investigador que vino después del terremoto y hizo una investigación muy fuerte en Yungay en Bras se quedó como dos años haciendo una investigación y el año entrante en un evento que vamos a realizar a raíz de los 50 años del terremoto del 70 va a venir este especialista a dar una charla magistral. En realidad la sociedad que enfrentó el terremoto del sismo que ocurrió en la tarde el 31 de mayo y era representada una catástrofe. Todos esos elementos que viven todos estos todos estos estos indicadores esa era la realidad y la situación en que se encontraba la zona analfabetismo una infraestructura que sería patrullada sobre la cuenta de parte de la nación un sistema político históricamente restable el peor desastre de la historia y el peor desastre como se reconoce el terremoto solo ha podido suceder en el Perú o en una nación que sufría condiciones similares. Volvemos al tema al principio cuando dije que era un proceso histórico social. La devastación y miseria que se ha pasado por el terremoto fue un producto de procesos históricos iniciados durante el tiempo de la conquista. En fin la vulnerabilidad demostrada de la región hasta el día es un fenómeno creado socialmente y es bien importante de entender un producto histórico producido por fuertes identificantes. Los peligros de desastre que existen en los Andes las culturas tercimundistas han desarrollado un valioso conocimiento sobre dichos peligros conocimiento que generalmente fue trastornado por las fuerzas del colonialismo pero que sin embargo con una investigación cuidadosa y la combinación de la experiencia técnica occidental podría contribuir a reducir la vulnerabilidad y la destrucción de las naciones de desarrollo como lo que se está haciendo con las chicas por ejemplo. Bien, ¿qué hacer? En ese momento nosotros cuando estuvimos en Yungay vimos esa realidad dijimos ¿qué podemos hacer para poder contribuir a cambiar un poco esta situación? lo primero que hicimos fue conversar con la UGEL y Yungay que fue la que nos invitó a la unidad de gestión educativa local y firmamos un convenio en marco de colaboración luego se nos ocurrió y se nos se nos dio la oportunidad de presentar un proyecto que habíamos denominado EDUCIS que básicamente es un proyecto educativo sobre la prevención sísmica del Centro General de Simología de la Médica y el Subcalesis ¿qué es EDUCISMO? EDUCISMO básicamente consiste en instalar estaciones sísmicas en los colegios las estudiantes administrarán las estaciones informando a las entidades responsables de todo el sismo detectado por estas estaciones estaciones de este tipo estaciones de este tipo estaciones personales baratas esto es una estación por ejemplo una estación sísmica de tres componentes tres geófones sísmicas o sismómetros y acá también uno solo esto mide en una sola dirección la onda sísmica y acá mide en tres direcciones estos bordían los 600 dólares los 900 dólares en ese rango este tipo estos pequeños simónapos a veces funcionan con energía solar una tarjeta o también con energía convencional tienen un pin para poder conectarse a internet y la señal la mandan ahí y uno entra a un servidor y puede mirar el registro de ese estación en el mundo hay muchas de estas en Perú no hay una tecnología y esto es lo que vamos a colocar en los colegios ahora ¿para qué? para que los chicos aprendan a leer un simorama identificar las ondas a que ocurren el epicentro historias sísmicas localidades a conocer la amenaza de sus lugares donde viven la historia sísmica de los terremotos que han generado grandes desastres en su país una de las cosas que dije al principio a la historia a eso me llevó a entender lo que había ocurrido en la historia no se enseña la historia de los desastres ¿qué enseñamos en la historia de los colegios? enseñamos historias de guerras historia de conflictos armados probablemente pero nunca enseñamos la historia de los desastres y los desastres han cambiado sociedades han sido dramáticos en la evolución de una sociedad como por ejemplo el terremoto en 1746 que se ha escrito incluso en libros sobre los aspectos sin embargo eso no se enseña con este proyecto queremos cambiar un poco esa realidad porque el director me dijo que no había muchas restricciones en relación que uno piensa que ya todo está establecido en la currícula escolar tal vez uno pueda hacer cambios y pueda mejorar la enseñanza en relación a los desastres no vamos a poder evitar que vuelvan a ocurrir los desastres si no educamos prevención es sinónimo de educación eso es lo que pretendemos con este proyecto los chicos también van a aprender conceptos de magnitud en aceleración a valorar las intensidades que producen en aceleración en terremoto identificar lo que nuestro tiene de ubicación columnas ligas paredes portantes etc que se pretende con el educismo crear una conciencia y conocimiento sobre prevención convivir en paz con los fenómenos naturales que ocurren en los lugares donde viven generar políticas adecuadas para la construcción de las edificaciones y introducir en el currículum escolar la enseñanza de historia de los desastres generar una sinergia con toda la comunidad sobre prevención etc entender que los desastres son un proceso histórico social conocer cómo respondían los fenómenos de la naturaleza de los antiguos peruanos incas y prevenidas explicar por qué han ocurrido grandes desastres que han asustado a la zona de nuestro país organizar a la población para responder adecuadamente que se ocurren en un terremoto o avalancha generar en los estudiantes un interés por el estado de la situación donde viven y estudiar organizando competencias entre los colegios para terminar la vulnerabilidad de sus locales los proyectos mejor presentados serán premiados organizar los estudiantes y colegios para realizar encuestas con objeto de medir el nivel y la memoria colectiva desde la población generando luego acciones en coordinación con autoridades y organizaciones de la localidad para tratar de ver cómo repetimos eso la estrategia hemos firmado convenios con las entidades educativas locales buscar el compromiso de gobiernos locales regionales y solicitar financiamiento de empresas de la zona en eso estamos coordinar mecanismos de colaboración con universidades y instituciones tenemos la colaboración plena de la universidad nacional de ingeniería coordinar y formar al ministerio de educación los logros obtenidos y proponer los cambios de los currículos escolar en relación a los cursos con el ambiente difusión obviamente es muy importante solicitar los medios de información en la institución del proyecto charlas periódicas dirigidas a profesores estudiantes de una comunidad educativa profesionales en diferentes lugares del país y los estadounidenses estas charlas las estamos dando vía Skype se conecta a un computador en un salón en los colegios tres colegios simultáneamente reciben la charla y la hacemos cada 15 días la idea es crear un poco la cultura para que pueda cambiar esa situación para revertir eso de la pierda de la memoria colectiva y para que al margen de lo que se da en la evolución de los fenómenos naturales de la zona se prepare uno para vivir como decía el fundador del centro de la simbología en paz con naturaleza generar documentos escritos videos etcétera en la zona de Yungay hay muchas personas que han pasado como yo esa experiencia algunos incluso han sido arrastrados por el lado algunos han visto como una película cómo pasó ese el aluvión en Yungay estamos en un plan de recopilar todas esas narraciones para sacar un libro y para poder también difundir y crear un poco esa conciencia que se ha perdido las prohibiciones se inicia con la provincia de Yungay se continuarán en otros departamentos de Perú y en la capital aquí en Lima formamos un convenio con el colegio de San Colibé y en Arequipa también estamos en coordinación con otra institución se transpirará la experiencia a todos los estados miembros de Ceresis les importa mucho en Ecuador les importa mucho a los bolivianos y se proyecta tener una red sísmica con todas las instituciones que realicen el proyecto esas pequeñas estacioncitas los colegios pueden tal vez tener una red sísmica que sería interesante de manera no importa que la información sea buena o mala o valedera lo importante es que es un proyecto educativo y esas estaciones hay trabajos científicos donde se demuestra que esas estaciones también son tan eficientes con estaciones mucho más sofisticadas otro proyecto que estamos trabajando en esto en relación a esto de la prevención y quería traer a corazón es la determinada vulnerabilidad estructural utilizando la tecnología de información una de las cosas que generalmente nos dicen cuando nos preparan para los terremotos la mochila de emergencia pero creo yo que lo más importante es que sepamos todos si realmente nuestra casa está preparada para soportar sino un gran sismo eso es lo principal lo primero que tenemos que averiguar si mi casa está preparada no es más que tengo una mochila si mi casa no sé en qué situación se encuentra mi casa si mi casa está preparada obviamente no tengo por qué preocuparme la ingeniería no ha comenzado ayer ha comenzado hace mucho tiempo y podemos construir una casa que pueda realmente estar preparada para soportar una gran solicitud entonces en este proyecto lo que nosotros queremos hacer es medir la vulnerabilidad císica y para eso hemos hecho una plataforma con el personal de la ingeniería que al usuario le permite en base a una serie de preguntas al final determinar en qué situación se encuentra su casa y ubica automáticamente la ubicación de su casa y empieza a hacerle preguntas sobre su casa el tiempo de construcción si sabe o no se sabe el tipo de sueldo cómo está hecha la estructura y al final le dice en qué estado se encuentra su casa y le puede dar esos elementos incluso para poder evaluarlo de forma presencial si desea el usuario este es un proyecto que ya está caminando y que ya está prácticamente listo para ser publicado bien esta es la plataforma esta es una de las encuestas que ya va a salir una reflexión una reflexión final es las tragedias en el Perú nos indican que las catástrofes vividas en el pasado son recuerdos sin memoria donde la sociedad naufrae un presente sin base suspendiente de dimensiones concretas y de espaldas al pasado a que solo se le reconoce como manera originatoria como un referente romántico y mítico pero nunca real este es un pensamiento del doctor Rogelio que es un antropólogo historiador venezolano les agradezco mucho su atención muchas gracias aplausos aplausos aplausos